Si Checo no hubiera llegado a la Fórmula 1, no tendríamos gran premio de Fórmula 1. Pero también hay algo muy importante. Si no tuviéramos a Carlos Slim atrás de Checo, Checo nunca hubiera llegado a la Fórmula 1. Pero ¿por qué Carlos Slim apostó en el proyecto de Checo? Porque creyó, porque lo vio, porque él sabe desde el nacimiento. O sea, Carlos Slim no llegó y patrocinó a Checo Pérez ya en la Fórmula 1. Lo viene patrocinando desde los ocho años. O sea, han venido construyendo juntos este proyecto. Checo Pérez no era el piloto de Carlos Slim para la Fórmula 1. Carlos Slim tenía tres pilotos antes que Che para llevarlos a la Fórmula 1. Que eran Memo Rojas, el Chapulín y Chava Durán. Entonces fueron perdiendo sus oportunidades hasta que llegue a Checo. Cuando Chava Durán ya era campeón de la Fórmula 3, Checo corría go-karts. Cuando Memo Rojas ya estaba corriendo en la Indy Kart, el Chapulín corrió los de Adrián Fernández. Entonces, a todas estas generaciones se les pasó la oportunidad y el tiempo. Checo llegó y lo aprovechó en su momento y es por eso que se convierte en el piloto de Fórmula 1 mexicano. Super fregón. Y todo lo que está pasando ahorita en Red Bull, esta división del director, de Verstappen, Checo. ¿Tú tienes algún tipo de toma de decisión con esta situación de la división en Red Bull? No, déjame decirte que es algo muy importante. Por eso Checo Pérez es el piloto que es. Eso es lo que te digo que los papás tenemos que preparar. Tenemos que dejar que nuestros hijos tomen todas las decisiones. No hay que tomar todas las decisiones. Checo no me necesita para nada, para tomar ninguna decisión. Checo se sienta con Red Bull, arregla todas sus decisiones. Y Checo sabe qué hacer con Red Bull. Checo sabe qué hacer con Carlos Slim. Checo sabe qué hacer con Oracle. Checo sabe qué hacer con Honda. Porque es demasiado. Pero Checo tiene alguien muy importante atrás que es su hermana Paola Pérez. Claro. Que es la que ve todo. Entonces, ella le lleva por aquí, lo lleva por acá. Lo dirige y sabe a dónde ir. Con quién sí firmar, con quién no. Por primera vez en la historia de la Fórmula 1, es el primer piloto en la Fórmula 1 en la historia que tiene que regresar un Checo a un patrocinador. Si me entiendes, de una cantidad muy grande. Porque ya le sobran a Checo los patrocinadores. Las empresas, las marcas a nivel mundial, ha firmado ahora a Ford Mundial. ¿Sí me entiendes? Cuando Ford va a ser proveedor de Red Bull hasta entre dos años. Sí. Entonces, hoy todas las marcas a nivel mundial se han apoderado del latinoamericano más conocido a nivel mundial. Porque Checo genera muchas ventas, marcas. Sí, claro. El día de hoy, Checo, su economía y sus utilidades es más lo que gana por fuera que el sueldo de la Fórmula 1. Claro. Pero, digo, como el papá de Verstappen, ¿tú tienen ahí una injerencia en apoyo, no sé, ideas? Déjame decirte, Checo, está en la Fórmula 1 mis ideas, mi conocimiento, todo gracias a mí. Sí, claro. O sea, hace poco me acabo de reunir con él y le comento, le digo, oye hijo, ¿quieres algún día superarme? Me dice, papá, no me digas eso, pues ya te superé. ¿Qué categoría corriste tú? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cuánto dinero ganaste tú en las carreras? ¿Cuánto dinero ganaste tú en las carreras?